Hola, 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 buenos días, buenas noches mis queridos amores, mis pequeños bebés Quiero decirles que I love you No, este, mis amores Quería, bueno, este video es Para todos aquellos de Instagram Que yo hice una, como, preguntas y respuestas en Instagram Y me preguntaban, me hacían preguntas ¿Por qué me cae mal Julito, bebé? Eh, en el siguiente video que vuelvo a hacer Voy a poner las preguntas ahí Para que, bueno, van a ser que yo me las invento, ¿ok? Este, y también de que ¿Por qué lo odiaba? ¿Por qué dije que me caía mal? ¿Y por qué lo odio tanto? Pues, primer punto, va Yo Julito, obviamente No es que lo quiera, sino que Lo estimo como amigo Como amigo, lo estimo Lo aprecio como amigo Eh Vaya, primero ¿Por qué dije que me caía mal? Primero fue porque Él Un día Un tan solo día Hace tiempo Hace mucho tiempo atrás Muchísimo, muchísimo Hasta un año, quizás Eh, yo le dije a Julito Me reuní con Pey Wendy Jessica Abby Y no sé quién más eran Que me preguntaron ¿Te gusta Julito? Vine yo No le dije que me gustaba Le dije Es bonito Le dije yo Pero no me gusta Como para algo Más Pero eso fue Uff Hace, ya hace tiempo Mucho tiempo atrás Ya hace como un año Un año quizás o más Que le dije eso yo a Julio Vino él Y se agarró de mí No es que ya sea gran cosota ¿Verdad? Pero Se agarró de eso Como que ya lo había tomado muy en serio Y íbamos a cantar una canción En el 4K Que se llama Somos tú y yo De Víctor y Sherry La íbamos a cantar Entonces Vino el marica Va desde Julio Empezó a molestarme Y a molestarme Que me decía cosas Por cosas Me escribía Y me decía Que porque eso Lo he visto Lo dejaba Que yo era bien mala Que yo hería Los sentimientos de él Y cosas que no Yo simplemente Desde un principio Le hablé claro Que no me gustaba Para nada más Entonces Segundo punto Por eso me caía mal Porque A mí las personas Me hostigan Cuando Pasan hablando De lo mismo Un problema Lo mismo Una cosa Lo mismo Y lo mismo Y le dan vuelta A la misma hoja Como en 20 veces En el mismo rato Y eso es lo que a mí Me repugna Y Julio Él a cada rato Me andaba siguiendo Andaba atrás de mí Me molestaba Y todo Vaya Segundo ¿Por qué me cayó mal? Fue por eso Se me cayó mal Ah no Me cayó mal Por un día Que estábamos En vivo Que yo venía Con Camarón Y Miki De San Salvador Que fue las veces Que el día Que les hicimos Llamada A todos los integrantes A ver quién Respondía De buena manera En el en vivo Entonces Cuando llegamos Hubo un problema Entre Julio Y yo Ahí en el 4K Entonces Y Julio Dijo Que yo le había Tomado una foto Dijo Para que le descontaran O no sé Cómo fue Que dijo En el en vivo Y dijo Si yo lo hubiera visto En esa forma Ella Dijo No le hubiera tomado La foto Dijo Porque a mí No me gusta hacer eso Y el que más santito Se cree de todos Y como dice el dicho De los más pasmados Hay que cuidarse Porque pues iba Entonces Vine yo Y menos ese día Que se hizo la víctima En el en vivo Prácticamente Yo quedé como Por el suelo Ahí iba Desde esa vez Me cayó mal Y segundo Que porque hablé de él Tercero Perdón Porque hablé de él Fue por eso Porque a mí Me hostigan las personas Así que Que se crean los santitos Y que Uno Tiene que ser la misma persona Sea en cámara O no en cámara ¿Por qué? Porque A veces vienen Suscriptores al 4K Ellos ven Una cosa En los videos Ven eso En los videos Que uno no diga Ni malas palabras Ni nada En los videos ¿Verdad? Pero fuera de cámara Todos decimos Todos Todos Y Por ejemplo Los suscriptores En los videos Ven que nosotros Somos humildes Que no decimos nada Ok Porque nos comportamos Y ya Si un suscriptor Viniera Y nosotros Estuviéramos allá Por allá Con el grupo ¿Verdad? Jodiendo y todo Y llegara Y viniera Unos suscriptores Allí Al 4K Y nos escuchara Pues van a decir Ah estos son doble cara Estos que no se que Va Y uno mejor Hay que ser Claro como el agua Como es fuera de cámara Tiene que ser Entre cámaras Y este julio No Entonces Por eso fue que Me cayó mal La mesería Así que Ahí están las razones Porque a mi Me empezó a caer Más julio Pero Últimamente Hace poco Que yo fui al 4K Él me dijo así ¿Qué onda? Me dijo Y le chocamos O sea que ya El odio De julio Hacia mí Y el odio De yo hacia él Pues Creo que ya se está quitando Porque igual Ya no nos vemos Yo ya no estoy en el 4K Casi al mes Vengo a ver Más o menos Algunos de la plaza Cuando yo paso Ahí en la calle Que ven aquí A donde mi abuela Así que Por eso De verdad Así que Ahí está Para todos los que Me hacían las preguntas En Instagram Pues Bendiciones para todos Que Dios me los bendiga Y Hasta la próxima Mis amores Cuídense I love you Mua